Restaurantes con estructuras de Plapas deberían ser revisadas por autoridades de protección civil en la costa yucateca, ante el desacato de empresarios por legalizar sus permisos. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Felipe Cervera, se refirió a la necesidad de mayor vigilancia sobre todo porque son estructuras altamente flamables. Hay que recordar que muchos otros centros recreativos que están en nuestras playas son de material fácilmente inflamable. Se acerca, ya estamos pasando temporadas de calor y temporadas de sequía intensos. No quisiera yo ni pensar que uno de estos restaurantes o centros turísticos llenos de personas sufra algún siniestro de esta naturaleza o un desplome de estructuras. Dijo que todo edificio de concentración masiva de personas debería tener una supervisión permanente. Yo creo que es sumamente importante que toda edificación, toda área de prestación de servicios públicos tenga que tener una supervisión permanente, máxime, donde estamos expuestos en un tema turístico de gran tránsito. Además, exhortó a las autoridades a investigar a fondo y deslindar responsabilidades legales sobre la tragedia de progreso. El tema técnico, más que nada lo que sí estaremos dándole seguimiento como representantes populares es a que las autoridades hagan el trabajo que les corresponde. Reporto por Eclipse Televisión, Elca González.